El 4 de diciembre El 4 de diciembre lo que hemos querido hacer es una celebración especial de nuestra Constitución haciendo una lectura continuada de la misma, de todo su articulado después de haberlo trabajado durante toda esta semana y la semana pasada con nuestro alumnado y entonces vimos oportuno que este año, celebrando su 40 aniversario tenemos que celebrarlo de una forma especial y que mejor forma esta, haciendo esa lectura continuada de todo su articulado Para ello tuvimos a bien también invitar a diferentes personalidades representantes de nuestra localidad, de nuestra sociedad y entre ellas hemos tenido el placer de contacto con doña Ana Acobo delegada del Gobierno andaluz aquí en Jaén y otras tantas representantes como la delegada de enseñanza de la diócesis la policía nacional, policía local, sindicatos todos los sectores de nuestra sociedad están aquí aparte pues abiertos también han estado y así va a estar a lo largo de toda la mañana de las familias, de las familias de nuestros alumnados todo nuestro alumnado de secundaria y de primaria van a hacerlo y con esto pues esperamos eso, hacer una buena celebración del día que celebramos hoy La organización de esta lectura continuada de la Constitución en la que he tenido la oportunidad de participar leyendo nada más y nada menos que el preámbulo un trabajo que además los niños vienen desarrollando durante toda la semana hoy va a ser la lectura continuada pero han ido trabajando artículo a artículo a veces para especialmente los más pequeños o pequeñitas cuando ven un tocho y le hablan de la Constitución se imaginan un libro muy grande, muy denso y muy difícil pero aquí con el trabajo que han hecho pues artículo a artículo ven la importancia que tiene para ellos como niños y niñas o adolescentes que son ya algunos o para cuando sean mayores la importancia que tiene la Constitución y todos los derechos que ahí van a ver que se ven reconocidos como ciudadanos que son de España así que enhorabuena a este colegio que la verdad es que es bastante activo está siempre organizando cosas y muy comprometido con la sociedad ¿Qué valor se debe transmitir a los niños sobre la Constitución? ¿Qué es lo que se quiere transmitir de la importancia de este texto? Bueno yo creo que la Constitución como he leído en el preámbulo ya habla desde el principio y en cada uno de sus artículos a lo largo de todo lo articulado de la igualdad en los derechos en las obligaciones que tenemos todos los españoles todos los territorios de España la defensa que tenemos que hacer de nuestra nación y también de cada uno de los rincones de las diferencias culturales de las lenguas y que nos sintamos todos reconocidos pero siempre bajo un país que es España y dentro de España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!